Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial sobre el órbiter. En este vídeo tutorial vamos a hacer una de las misiones de la Delta Glider 4. En este caso vamos a hacer esta que se llama Venus Weather. ¿En qué consiste? Tenemos que despegar del cabo cañaveral, tenemos que acoplarnos a la ISS, desde la ISS nos tenemos que ir a Venus quedarnos orbitando en una órbita ecuatorial, desplegar un satélite, hacerlo funcionar y volvernos a la Tierra y aterrizar en cabo cañaveral. Parece difícil, no lo niego, pero es más fácil de lo que parece. Así que vamos allá. Bueno, pues aquí estamos, aquí tenemos nuestra Delta Glider, vemos que tenemos todo abierto. En este vídeo, tengo que decirlo, perdonadme la voz, en este vídeo voy a hacer unos vuelos más profesionales, no va a ser tan todo porque sí, o sea, va a ser todo más tranquilo, va a ir todo más un porqué, más... No sé explicarlo. Bueno, ¿por dónde iba? Tengo... todas las puertas abiertas. Empezamos con todas las puertas abiertas. Vemos aquí los turbopacks, la puerta de carga, el cockpit, el nosecon, el cono. Aquí vemos que todas las puertas también están abiertas por aquí, la Iner y la Outler. Así que vamos a cerrarla. Vamos a cerrarlo todo. Nos vamos al panel de abajo. Y le damos, cerrar, cerrar, cerrar y cerrar. Y nos vamos al panel de arriba. Le damos. Ahora voy a tener just para que se vea mejor. Cerrar, cerrar, cerrar. En el panel de abajo, voy a activar este y esto. ¿Para qué? Por mucho que pase el tiempo, no se me acabe el combustible. Aunque tengamos el auto air intake, aunque tengamos activado, nunca está de más. Muy bien. Encendemos los MFD. Bueno, he hecho muchos vuelos hacia la ISS, así que no me voy a parar en hacer la fórmula. Tenemos que despegar o a 45 grados o a 135 según el node en el que esté la ISS en el momento del despegue. Entonces nos vamos al mapa. Target, Spacecraft y SS. DSP. Esto lo hago yo porque me gusta, no hay que hacerlo. y voy a buscar la órbita que mejor se adapte a esta no. Aquí sí. Perfecto. Ya hemos encontrado nuestra órbita. Y vamos a despegar el nodo descendente porque va hacia el sur, es descendente. Por tanto, a los 45 grados que nos sale haciendo la fórmula tenemos que sumarle 90. Por tanto, sería la fórmula PRO 904 SPIC 135. Muy bien. A ver, ¿por qué cojo la 904 y no la 903? No os habéis fijado, yo os lo digo yo, estamos en un pad. Por tanto, tenemos que hacer un despegue vertical. Si estuviéramos en una pista, una pista que no encontraré ninguna por aquí, en una pista, creo que aquí hay una, y no, mira que rápido lo hacemos. Si estuviéramos en una pista, bueno, no va a haber ninguna ahora aquí, si estuviéramos en una pista, usaría la 903, pero como estamos en un pad, uso la 904 para hacer un despegue vertical. Desconectamos la presión del aire y ya le dejamos despegar solo. bueno, ya va el Delta Glider por sí solo, ya va ya va el suelo, tenemos una una masa de 13.282 kilos, de los cuales 547 son del satélite que llevamos. está mirando otra cosa. Bueno, mientras vamos despegando, como nos tenemos que acoplar al ISS, le damos a la tecla F4, Orjet Info, Vessel, ISS. aquí en el en el MFD le damos a ComNAP. En el NAP2 vamos a poner el XPDR que es 131,30 131,30 y en el NAP1 vamos vamos a poner un puerto de estos al que queramos yo voy a poner como siempre me acoplo en el 1 pues voy a poner ahora el 3 137,20 perfecto ya lo tenemos configurado hey Houston we see our targets we have a go for GPS incorporation ok we'll load a eso nos vamos a dejar a la de a a la a a a a a a a Gracias por ver el video. Ya tengo puesto otro MFD, que ahora mismo no me acuerdo como se llama, que nos hace el despegue automáticamente, o sea no tenemos que estar pendientes de nada, simplemente lo activamos, decimos donde queremos ir, como queremos ir y tira. Es más automático, para mi gusto le quita gracia, pero bueno, no está de más conocerlo para, pues algún día no nos apetece calcular hacia dónde salir, pues no está de más. Y bueno, aquí sigue nuestro Delta Glider, ganando altitud. Bueno, ya tenemos una presión dinámica de 2.0, así que vamos a abrir el radiador. Vamos a abrir el radiador. Ya tenemos una órbita aproximadamente a 280 kilómetros de altura, aproximadamente. Ya tenemos el radiador abierto. Vamos a abrir el radiador. 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 y es que aquí no hay mucho más que hacer es esperar a que llegue una cosita que se puede hacer siempre es echar un repaso para aprenderlo a todos los programas que tiene que tiene el Delta Glider que bueno, que nunca está de más conocerlos aquí tenemos para hacer el Actimuth que nos pone sobre la reentrada el piloto automático de la reentrada sobre el piloto automático de ascenso vertical sobre el acoplamiento automático mantenimiento de velocidad nunca está de más una cosa que vamos a usar mucho solo estos checklists que hay aquí por ejemplo aquí damos 6 un dock checklist nos dice que en el panel de arriba tenemos que chequear que iLockDoor está cerrado y que EPU y BAT están apagados en el panel de abajo tenemos que chequear que el puerto esté cerrado que estamos desacoplados obviamente y cerrar el cono por ejemplo un check que voy a hacer ahora va a hacer más tarde va a ser este puede chequear que el icono está abierto que iLock está al 100% que la puerta esté cerrada que estén los cinturones puestos perdón que los soportes de vida traducidos literalmente estén activados que estemos acoplados que el EPU esté encendido que esté abierto el compresor externo e interno o el descompresor en caso de que repostemos que es lo que vamos a hacer tendremos que ver el checklist de refueling y si queremos apagar la nave pues tenemos que ver como apagarla el de refueling pues estará por aquí ahora mismo no lo encuentro pero bueno ese me sé bueno me lo sé básicamente todos aquí el otro docker refueling lo primero que estemos acoplados importante y en el panel de abajo que esté la llave abierta esperar presión que tengamos presión a donde queremos mandar el fuel si al principal o a los rotativos y cuando se haya completado apagar el selector apagar la válvula y apagar todo bueno ya estamos llegando a nuestro bueno todavía queda y nada este checklist es interesante leérselo porque se aprenden muchas cosas aquí para manejar el ordenador muchas veces para algunos para escribir pro pues escribís la P la R y la O bueno si escribís la P ya os sale directamente el pro los números pues con la parte de arriba del teclado S speak la E ex space stop la barra espaciadora stop la C clear D display y enter es la tecla intro pero la del teclado no la del numpad siempre es bueno repasa estas cositas tontas son cosas tontas a ver que más interesante puedo encontrar por aquí no 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 se puede considerar completo hasta que sabemos que todos los otros balanes están en lugar. ¿Es eso un buen statement? ¿Es eso un buen statement? Ahora mismo la nave lo que está haciendo es que el apogeo se le ha dejado mucho, entonces se está acercando a él, pero el problema es que yo no le puedo acelerar el tiempo. No me deja, mirad. Dice que el time one, una lower during the time. Que me dé una vuelta. Entonces cuando esté más cerca del apogeo, que me queda va a ser en breves, en unos segundos, empezará otra vez. Mira, antes hablo. Antes hablo, antes empiezo. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya estamos entrando en órbita, muy bien, ya estamos en órbita, ahora lo que es alinear los planos, porque claro, no hay que despegar exactamente a 135, creo que es a 130 más o menos. Entonces, claro, tenemos un desfase de 6 grados, menos más. Entonces lo que vamos a hacer es ajustar nuestra inclinación ecuatorial. En cuanto me están preguntando aquí dudas también. Madre mía, que lo tengo yo hoy. Bueno, perdonadme. Vamos a modificar nuestro plano ecuatorial, o sea, nuestra inclinación ecuatorial. Entonces, como estamos yendo al nodo ascendente, vamos a ponernos en antinormal. Vamos a poner el HUD de órbita. Bueno, si está 0,08 tampoco pasa nada. Sincronizar órbitas, probado. Padget, ISS. Nos dice que en 20 órbitas pasamos a 8,30 minutos. Mucho. Mejor así. un poquito probado. Y vamos a dar 18 vueltas. En esta órbita. perdonadme por haberlo hecho tan rápido. Jut de acoplamiento. Bueno, como voy muy rápido. disculpadme un segundito. Antes de esto había que haber hecho muchas cosas. un momento que ajusto esto. muy bien, ya estamos yendo hacia la ISS. muy bien, nos vamos al panel de arriba. Tenemos que abrir el cono. Tenemos que desconectar la presión hidráulica. Y ya está. De momento para ir empezando. No vamos. Translación. Rotación. Translación. Estoy haciendo todo muy rápido por el tema de la duración del video. no por... 3 kilómetros. 2 kilómetros. 2 kilómetros. 2 kilómetros y medio. 2 kilómetros. 1 kilómetro y medio. 1 kilómetro y medio. Rotation Translation Rotation Bueno, ahora lo que tenemos que hacer Es la X Centrarla aquí en el centro Aquí no miréis Aquí no hay nada que ver Voy a quitar el HUD Ya para que no se vea nada No hay nada que ver Aquí no hay nada que ver Todo se ve ya aquí Bueno, esta flechita Hay que ponerla Arriba Y ahora El HUD Vamos al HUD Bueno, estoy yo bien Esta flechita Hay que llevársela aquí al centro Pues slash Y ahora Bete Y ahora y ya es ir ajustando poquito a poquito y bueno, ¿cómo saber que está todo bien todo preparado? pues le damos a la tecla D a la tecla 6 y aquí le damos al 3 nos dice que está todo perfecto ahora voy a poner el hot para que veas cómoda la cosa y ya está 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 ¡Suscríbete! Bueno, pues ya estamos acoplados al ISS Así que nada Hasta aquí la primera parte De esta misión Y en la segunda parte Vamos a repostar y vamos a hacer el viaje a Venus Así que nada Nos vemos en la segunda parte Y hasta pronto amigos